El presidente municipal de Zacatecas, Jorge Miranda Castro, entregó la rehabilitación del kiosco del emblemático Parque Sierra de Álica, ubicado en el corazón de la capital. Con una inversión de $1.233.000 del programa municipal de obra, se ejecutaron 13 acciones de rescate y rehabilitación, ya que el lugar estaba completamente vandalizado y desde hace poco más de dos décadas no era atendido. Durante la entrega, el primer edil destacó que las obras estuvieron supervisadas por la Junta de Protección de Monumentos Coloniales y Zonas Típicas. Jorge Miranda pide a la ciudadanía que los ayuden a conservar los espacios públicos de manera digna, que como siempre lo han dicho, no todo lo puede hacer el gobierno, por ello necesitan que la ciudadanía, que la comunidad se apropie de estos espacios, los haga suyos y eviten la vandalización de los espacios públicos.